Formado frente al mástil, como tantos enlutados por dentro Negándome a creer lo que ocurría, lo que estábamos viviendo Arrear nuestra bandera idolatrada y ocupar nuestro cielo En el pabellón pirata del imperio, como aguanté, no entiendo Si no fuera por estas cicatrices, que me sangran por dentro Y me llenan las noches de preguntas, y me siguen doliendo Si no fuera por esta letanía, de compañeros muertos Que siempre están ahí mirándome, con sus ojos sin tiempo Y yo quiero morirme cuando escucho, lo que mis ojos vieron Lo que lloré, claveando de impotencia Lo increíble, y tan cierto, porque yo estuve allí argentinamente De pie, de cuerpo entero Congelado de frío y de vergüenza No sé si vivo, o muerto Si no fuera por toda esta dolencia, que sufre un alma y cuerpo Diría que no estuve allí ese día, y que todo es un sueño Una maldita pesadilla, una novela, un cuento Sobre lo que pasó allá en Malvinas Pero hablan mis recuerdos Como un nervio mi sangre donde estaba Mis agallas lo que tengo Si nunca reculé, como rendirme Como ser prisionero Alguien me hipnotizó, lloró la patria El frío, el hambre, el miedo Fue el avión derribado, el barco hundido Y la sangre en el hielo Si no fuera por estas cicatrices Diría que fue un sueño Pero yo estuve allí, y hoy sobrevivo Masticando el recuerdo Y ante la ingratitud y la injusticia Mi presencia es memoria y testamento No acepto ser llamado es combatiente Yo sigo combatiendo La última palabra no está dicha Yo sigo combatiendo